Y voy otra vez, Juguito Flores, el super en mi vida Quizás no sepa amarte, quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú te vas Y haré para enfrentarlo, me estorba el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira al corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira al corazón, un montón de errores cometió Seita y Jujuy